¿Cómo se gana la vida Giovanni dos Santos? Esto pasó con el futbolista tras quedarse sin equipo Giovanni dos Santos pasó de jugar mundiales y en el Barcelona a quedarse sin equipo por dos años para hacer vídeos de tic. Tok y saludos personalizados Giovanni dos Santos hoy es uno de los jugadores olvidados. Hace unos días regresó al ojo público tras la polémica que se generó por el saludo y el apoyo que mandó al secretario de Gobernación Adán Augusto. Aunque el jugador se deslindó del político, los cuestionamientos abordan al jugador mexicano sobre cómo se gana la vida alejado del fútbol. Giovanni dos Santos se quedó sin equipo en 2021 luego de que ya no fuera considerado por el América en donde llegó como fichaje bomba pero en donde jamás logró consolidarse. Con las águilas disputó un total de 42 partidos donde registró 4 goles y 2 asistencias. El futbolista de 33 años fue considerado en su momento como una de las máximas promesas del fútbol mexicano ya que tras salir de la cantera del Barcelona se esperaba que trascendiera pero su carrera fue a la baja conforme pasaban los años. En 2022 Mazatlán intentó fichar el jugador que fue campeón del mundo con la selección. Un mexicano sub-17 en 2005 pero dos Santos no se mostró interesado pese a ya sumar dos años sin actividad profesional. ¿Qué hace Giovanni dos Santos tras quedarse sin equipo? Actualmente Gio dos Santos se encuentra sin equipo debido a las altas cifras que pide. Como salario, lo que ha evitado que algún equipo se vea interesado en ficharlo. Giovanni dos Santos pasó de jugar en el Barcelona y disputar mundiales con México a hacer Tik Toks con el Dr. Simi o mandar saludos personalizados. En diciembre 2022 reapareció con la camiseta de la selección para grabar un video de Tik Tok con el Dr. Simi. Aunque la grabación generó risas, el futbolista recibió ataques, pues algunos usuarios lo señalaron por no aceptar ofertas para volver a jugar. El último rumor sobre un equipo interesado en Giovanni dos Santos fue el club municipal de Guatemala, en donde podríamos ver al mexicano regresar a las canchas tras casi dos años sin actividad. Giovanni dos Santos hoy es uno de los jugadores olvidados, hace unos días regresó al ojo público tras la polémica que se generó por el saludo y el apoyo que mandó al secretario de gobernación, Adán Augusto. Aunque el jugador se deslindó del político, los cuestionamientos abordan al jugador mexicano sobre cómo se gana la vida alejado del fútbol.